El presidente del organismo antidrogas, Julio César Zufrón, informó que están investigando si el avión está en la lista de aeronaves identificadas como de alto riesgo. Hay un modo operandi de estos aviones que salen a Sudamérica para luego cargar allí e ir a Centroamérica y de ahí, pues evidentemente, pasar al territorio estadounidense. Con hermetismo se sigue manejando el caso. Los precarios informes indican que en la nave solo iban dos pilotos venezolanos con destino a Punta Cana, pero se desviaron presuntamente a Venezuela. A propósito de la situación, el presidente de la Asociación Dominicana de Controladores Aéreos, Wellington Almonte, reiteró la necesidad de reforzar la seguridad de los aeropuertos y adquirir nuevos sistemas de rastreo. Hemos estado denunciando las precariedades que hay en el sistema de navegación aérea, de los radares, del sistema de comunicación, que no se enlaza, porque los sistemas radares que nosotros tenemos son para tránsito aéreo, no seguridad del espacio aéreo. Recalcó que tras los conflictos entre la Asociación de Controladores y el Instituto Dominicano de Aviación Civil, han sido cancelados 31 controladores y contratados otros sin experiencia. Para poner a hijos de funcionarios, y en este caso me informan que quien estaba ahí era un hijo del director de navegación aérea que no cumple los requisitos. Almonte llamó la atención debido a que en los últimos años cuatro naves han desaparecido. Elizabeth Encarnación, Informativos Teleantillas.